En ridículo fueron dejados congresistas estadounidenses cuando hablaban de acciones para impedir el auge económico de China y fueron interrumpidos por un movimiento social que los acusó de promover el conflicto y la xenofobia con China. No hubo forma de evitar el escándalo dentro del Congreso estadounidense que revela que la población de este país está cansada de que desde los órganos del Estado se promueva el conflicto mundial. Por ello, presentaron sus carteles a favor de China. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Ya no lo pueden ocultar. El pueblo estadounidense rechaza rotundamente las políticas intervencionistas y bélicas de su gobierno en el mundo. Esta vez se hicieron escuchar en una sesión del Congreso que discutía más sanciones a empresas chinas para frenar su auge económico. Cuando el ex asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, tomaba la palabra para decir que ese espacio de discusión era para garantizar la paz del pueblo estadounidense mediante acciones que podrían desatar un conflicto con China. Varias personas interrumpieron su discurso contradictorio con carteles en mano. Y es que los miembros del movimiento Mujeres por la Paz gritaban eufóricamente lo siguiente. Alto al odio asiático. Este comité es sobre ruido de sables, no es sobre paz. Y se hizo visible el rostro incómodo de McMaster. Inmediatamente ordenaron la salida de una de las manifestantes identificada como Olivia Di Nucci, quien es una de las organizadoras del movimiento, el cual nace para rechazar todas las acciones injerencistas y bélicas que lleva a cabo el gobierno estadounidense en el mundo. Esta acción de protesta se dio durante la primera audiencia del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, que investiga las posibles amenazas de Pekín contra Washington. Amenazas que sabemos que solo están en su imaginario. Otro de los carteles que presentaron los manifestantes rezaba lo siguiente. China no es nuestro enemigo. Al tiempo que gritaban que el gigante asiático debe ser visto como un socio y no como una amenaza, como han querido hacer creer. Luego de estas acciones, el Movimiento de Mujeres por la Paz emitió un comunicado que dejaba clara su posición, en el cual establece, la formación de este comité y estas audiencias no hacen más que fomentar el odio contra los asiáticos americanos. Esta obscena cantidad de bélicismo devasta a la gente y al prístino medio ambiente de Asia-Pacífico. Según este comunicado de la organización, los manifestantes que ingresaron a la sesión querían hacer llegar al público un mensaje claro y directo de que el pueblo estadounidense necesita cooperación, no competencia con China. Lo que buscan los congresistas estadounidenses con estas audiencias es fomentar el rechazo hacia las personas de origen asiático que hacen vida en territorio estadounidense y comenzar el saboteo comercial a lo interno para luego llevarlo a la esfera internacional. Pareciera que, para los congresistas, su población carece de criterio propio y de conocimiento sobre lo que pasa en la vida económica mundial. Para ellos, estas protestas vienen dadas desde la manipulación que hay de China en la potencia del norte. En tal sentido, el exasesor de seguridad nacional, HR McMaster, dijo sobre esta protesta lo siguiente. Esta iniciativa es parte del efecto que ha tenido el Departamento de Trabajo del Frente Unido de China, que utiliza la propaganda y la manipulación para coordinar las operaciones de influencia interna y externa del partido gobernante chino. Digan lo que digan, el gobierno estadounidense no puede tapar el sol con un dedo y ya es público y notorio el descontento de una población por toda la inversión que lleva a cabo el Congreso solo para promover la confrontación con China y otras potencias contrarias a la hegemonía de Occidente. Hace pocos meses, el movimiento Mujeres por la Paz emitía otro comunicado en el que decía al gobierno de Biden que, las mujeres de todo el mundo ya no tenemos más paciencia ni para el conflicto sin sentido en el Medio Oriente ni para los ataques crueles contra otros países en el mundo. También le dijeron al mundo lo siguiente, no tenemos más paciencia para vivir con miedo constante a la amenaza de la violencia y ver el creciente cáncer del odio e intolerancia que están aumentando y entrando a nuestras casas y comunidades. Parece que todos quieren evitar una confrontación con China, menos el gobierno estadounidense. Primero las sanciones en contra de empresas asiáticas que acusan de competencia desleal, luego el tema de los globos que causaron alarmismo y ahora una comisión económica para seguir provocando al gobierno chino. Y este no es el único movimiento por la paz que alza la voz en contra de las sanciones del gobierno estadounidense en el mundo. Hay decenas de movimientos como el Martin Luther King que le ha gritado a Biden en su cara, queremos paz. El auge comercial de China mantiene aterrado al gobierno de Biden, que ha buscado poner freno desde las sanciones con la excusa de que está en juego la seguridad nacional del pueblo estadounidense. Pero algo que no dicen es que la dependencia del gobierno estadounidense del comercio chino es cada vez mayor. Para dar un ejemplo, hasta el año pasado, el 95% de los analgésicos que se consumían en la potencia del norte provenían de China. Así, se evidencia cómo se inclina la balanza comercial a favor del gigante asiático, ya que la potencia del norte consume más de China que lo que exporta a ese país. Mientras tanto, el país gobernado por Xi Jinping no es solo un productor gigante de artículos, es un gran consumidor de petróleo, gas y alimentos. Para completar la nueva advertencia de Blinken a Beijing, es la más reciente señal del deterioro de las relaciones entre ambas naciones, pero que han sido propiciadas por el gobierno estadounidense, que pasa por encima de lo que le pide el pueblo. El gobierno de Biden advirtió directamente que apuntaría contra empresas o personas chinas implicadas en cualquier intento por enviar ayuda a Rusia, lo que significa un enfrentamiento cada vez más profundo con su superpotencia rival. Mientras tanto, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha dicho con su cara fresca lo siguiente, advertimos muy claramente a China sobre las implicaciones y consecuencias de seguir adelante con ese proyecto. El gobierno de Biden debería desistir de seguir jugando con fuego en el terreno internacional. Confrontar ahora a China sería ocasionar una debacle económica mundial, que es lo que quiere evitar el pueblo estadounidense con sus continuas protestas contra su propio gobierno. La potencia del norte debe saber que la imposición de fuertes sanciones a China representa una agresión económica para el resto del mundo, pues la economía del gigante asiático es de 17.7 billones de dólares y es el socio más importante para la mayoría de los países del mundo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande